Centros de verificación vehicular aún no se encuentran listos para iniciar con la revisión a los automovilistas de los desperfectos en sus vehículos que pudieran ser la causa de la emisión de contaminantes al medio ambiente, señala el secretario de Ecología y Medio Ambiente Raúl González Castilla. Aseguró que para el otorgamiento de licencias de funcionamiento ambiental se tiene considerado un universo de 30 establecimientos, entre los que se encuentran hoteles, estaciones de servicio de combustible, entre otros. Donde hasta hoy, según dijo, que se han otorgado 16 concesiones en los 10 municipios de la entidad para establecer el programa de verificación vehicular, mismo que será obligatorio en el 2013. El funcionario destacó que los centros de verificación vehicular que operan en el estado estarán listos para el próximo año y de acuerdo a los programas ya establecidos deberían operar en enero del 2013. Para Notivision, Paulina Gutiérrez. Gracias. 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 Gracias.